Fíjate que una cosa que es muy interesante de este primer capítulo, bueno, también se ve a lo largo de la serie, es que, por ejemplo, Faela y Matsush representan un tipo de televisión que ya no se hace, ¿no? Y eso también es muy interesante en la serie, ¿no? Sí, que es un bonito homenaje a esa España y esa televisión en la que se podía hacer todo. Era una televisión muy salvaje y a nosotros nos parece muy interesante ir ahí, a ese momento en el que todo el mundo sentía que podía hacer todo, que había todo un Madrid por descubrir, un mundo por descubrir, una noche a la que nadie había entrado. El capítulo uno se llama La noche que cruzamos el Mississippi. Creo que eso fue lo que hicieron en los años 90 muchas personas.